que tu novio usaba buena ropa y perfumé caro, pero te fijaste bien, ni siquiera me miró a los ojos. Estoy segura de que algo esconde. Ay, ¿qué va a esconder? ¿Que está casado y tiene cinco hijos? Pues no, hija, pero de que sí tiene otra novia. Crisma, Iker siempre me dice que soy la chava más guapa del mundo y que me quiere muchísimo. Solamente estaba chiviada. Wendy, ¿estás segura qué? ¿Ves? Grecia quiere arreglar las cosas conmigo. Así va a ser más fácil todo. Y me voy a acostar con ella antes de lo que piensas. Pues es mala onda. No lastimes a Grecia. Total, si Wendy te da todo lo que buscas, ¿por qué no tienes una relación formal con ella? Pues porque nunca me dice que no a nada. Mira, Wendy no tiene dinero ni educación y yo jamás podría andar con alguien así. Muchachones, ya vi que ya les trajo un beso. Espero que ya no estés enojada. Ay, mi amor, nunca estuve enojada. Solo un poquito confundida. Pero qué bueno que ya pudimos platicar tranquilamente para resolver nuestras diferencias. Eso es lo que más quiero yo. Cuando Nuria me dijo que querías hablar conmigo, vine corriendo para acá. No quiero que nuestra relación tan bonita termine. Yo tampoco. Solo, please, ya no me insistas en tener relaciones. Perdóname, si te insistía era porque eres la chava con la que quiero estar siempre y lo que más deseo es que juntos vivamos nuestra primera vez. Claro, cuando tú lo decidas. ¿Cómo? Tú me habías dicho antes de ser novios que ya habías tenido relaciones. Ah, nada más fue para fanparronear, para sentirme grande, importante. Pero la verdad es que estaba buscando a la chava indicada y esa eres tú. Y te amo como nunca he amado a nadie. Yo también te amo muchísimo, muchísimo. Pero, please, dame tiempo, ¿sí? Claro que sí. Todo el tiempo que necesites. Perdóname por haberte devuelto la pulsera que es tan importante para nosotros. Ay, no te preocupes. Esa pulsera va a regresar en este momento a tu muñeca. ¿Qué pasó? Creo que la dejé en mi casa. Ay, no te preocupes. Mañana me la da, ¿sí? Sí, sí. Ay, te amo. ¿Dónde dejé la bendita pulsera? Mi amor, qué padre que me marcas. Te quería dar las gracias por la pulsera que me diste. De verdad, me gustó muchísimo. ¿De dónde sacaste esa pulsera? Necesito que me la devuelvas. No, no, no. La encontré en el hotel cuando me regresé por mi cel. Bueno, hubo una confusión. Esa pulsera no es para ti. Perdóname, pensé que... Sí, necesito que me la devuelvas. Te veo en el parquecito que está al lado del hotel en media hora. Ay, híjoles, no, no. Es que no voy a poder. Mi mamá no me va a dejar salir. Pues te sale, sí, punto. ¿Sí? Necesito que me la devuelvas. Me urge que me la devuelvas. ¿Verdad que me la vas a devolver, mi amor? Sí, mi amor. Ahorita yo veo cómo le hago. ¿Y a dónde crees que vas? Es que me dio calor y voy a salir a tomar tantito aire. ¿Y cómo no vas a tener calor si traes puesto el suéter? Bien sabes, Wendy, que no me gusta que salgas sola a estas horas de la noche. Ay, voy. Ahorita voy. Espérame tantito. Háblale a la mamá de Wendy. No tiene permiso de salir, así que no la esperes. Ay, mamá, te pasas. ¿Por qué hiciste eso? Porque este escuincle no va a venir a manconearte ni va a decidir a qué horas vas a salir tú con él. Ay, bueno, porque escuincle tan terco que no, que no tienes permiso de salir y punto. Bueno, nada más, déjame, yo le contesto ahorita y le explico, pero por favor, mamá. Es que tengo algo de él y le urge que se la devuelva. Bueno, pues le dices que venga por él y que se vaya. Está bien. Iker, no puedo salir, pero te paso mi dirección para que vengas tú. Ok. Ay, perdóname que no te invita a pasar, pero es que nos acaban de embargar y la verdad es que... Luego me cuentas, Ale, traigo prisa, dame la pulsera. ¿Y yo qué? Pensé que era para mí. Luego te compro una. Es que sí quisiera dártela, pero no puedo. ¿Por qué no? No me digas que fuiste tan mensa como para perderla, porque si la perdiste, te juro que te obligo a pagármela. ¿Qué te pasa, Iker? ¿Por qué me hablas así? Déjate de tonterías y dame la pulsera o para o la patrulla y les digo que me la robaste. Yo no me robé nada. Ay, aquí está, pero no, no me la puedo quitar. Creo que se atoró el broche, ya lo intenté. Ay, lo que me faltó. Ya, perdón. Es que la pulsera es un encargo de mi papá porque hoy es el cumpleaños de mi hermana y cumple 15. Ya métete a Wendy. Mira, mamá, él es Iker, mi novio. Te lo presento. Mucho gusto, señora. Me das la pulsera cuando puedas. Ojalá sea mañana mismo. Hola. Adiós, que te vaya bien. Ay, ya, mamá. Escuincle maleducado. Bien, dijiste que tu novio usaba buena ropa y perfume caro. Pero te fijaste bien. Ni siquiera me miró a los ojos. Estoy segura de que algo esconde. Ay, ¿qué va a esconder? ¿Que está casado y tiene cinco hijos? Pues no, hija. Pero de que sí tiene otra novia. Crisma. Iker siempre me dice que soy la chava más guapa del mundo. Y que me quiere muchísimo. Solamente estaba chiveado. Wendy, ¿estás segura de que le conoces bien? Sí, mamá. Mira, no porque tú te hayas topado con personas malas, significa que Iker también lo es. Entonces, ¿por qué te dijo que te encargaba la pulsera? Es que yo me confundí. La pulsera no era para mí. ¿Y si sí me cumple lo de cobrarme la pulsera? Nunca me había tratado así. Es que mi mamá tiene razón. Apenas si lo conozco. ¿Y ese milagro que te levantaste temprano? ¿Qué no se supone que entras a trabajar hasta las doce del día al puesto? Ah, ya sé. Que se me hace que te citó a esta hora el tal Iker, ¿verdad? No, 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 mamá. Es que voy a ir a buscar trabajo. Don Clemente me corrió del puesto. ¿Qué? Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ah, ya sé. Que se me hace que te corrió por andar echando novio, ¿verdad? Sí, pero es que tenía muchísimos días sin ver a Iker y pues fue a visitarme al puesto y fuimos a dar la vuelta. Bueno, hija, este muchachito nomás te tornen los dedos y ahí vas. No, 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 mamá. Pero es que tengo que aprovechar todos los momentos que tengamos juntos. Él es mi única oportunidad para salir de todo esto, mamá. De verdad que hice muy mal en haberte dado permiso para que dejaras la escuela. Hija, ¿qué no te das cuenta que lo único que te va a dar buenas oportunidades en la vida es ir a la escuela? Mamá, pero en la escuela eran puros gastos. Además, nunca fui buena para eso de la estudiada. Mejor así trabajamos las dos. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.